Kylie Jenner duramente criticada por llevar enorme cabeza de león en un desfile de modas en París. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, Kylie Jenner dejó impactados a todos sus fans cuando reveló que se presentaría al desfile Primavera 2023 de Escaparelli por motivo de la Semana de la Moda en París hace tan solo unas horas luciendo una enorme cabeza de león cosida al corpiño de su hermosísimo vestido de terciopelo negro y aunque sinceramente Kylie se veía sumamente radiante, lo cierto es que el atuendo no resultó del algrado de muchos. Y es que a pesar de que la misma Kylie Jenner confirmó en sus redes sociales que se trataba de una cabeza totalmente falsa de león recreada y construida a mano con materiales hechos por el hombre, el resultado tan solo sirvió para dividir la opinión pública. Y aunque celebridades como Shayne Mitchell elogiaron el aspecto en la sección de comentarios de su publicación, otras personas en las redes sociales no quedaron tan emocionadas con el accesorio, asegurando que el aspecto tan realista de la cabeza tan solo lo hacía ver perturbador y de muy mal gusto. Sin embargo, las cosas se pusieron aún más candentes cuando el mismo diseñador Escaparelli demostró que ese no era el único vestido que había confeccionado, siendo una enorme cabeza de animal. Escaparelli fue objeto de críticas por su colección inquietante que ha sido acusada de promover la caza de trofeos después de que las modelos se pavonearan en la pasarela precisamente con réplicas de animales salvajes. Y es que grandes nombres dentro de la industria del modelaje como Irina Saik o Naomi Campbell estuvieron entre las modelos que lucieron precisamente grandes cabezas en sus vestidos. Irina llevaba exactamente el mismo vestido que Kylie, solamente que con una manga larga en un brazo, mientras que Naomi llevaba la cabeza de un lobo en su atuendo negro. Por su parte, el diseñador dijo en Instagram que las cabezas de animales falsas que aparecieron en el desfile estaban destinadas a representar la lujuria, el orgullo y la avaricia presentes en el infierno de Dante, que sirvió de inspiración precisamente para este desfile. La marca también reiteró que los accesorios fueron esculpidos a mano con espuma, resina, lana y piel sintética de seda y pintados a mano para que se vieran lo más realistas posibles. Por último dijo, ningún animal resultó dañado en la creación de estos looks. A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Te parece que fue arte o que tan solo se trató de una forma bastante insensible de promover la cacería de estos hermosos animales salvajes? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.